Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Vamos con la información legislativa de esta semana. La crisis con Venezuela ha generado diferentes problemáticas en las regiones fronterizas. Desde la Cámara de Representantes, congresistas lideran el proyecto de ley de fronteras para que estos departamentos tengan un régimen especial que les permita contrarrestar estos efectos. Con la esperanza de que se genere desarrollo y se mejore la situación en las zonas fronterizas del país, representantes a la Cámara de estos departamentos apoyarán un proyecto de ley que fue radicado por el Gobierno Nacional y que busca este objetivo. Del éxodo de los venezolanos, no solamente de Colombia hacia el sur del continente, sino que está presentándose ahora un fenómeno y es que los caminantes, ahora no solamente los vemos de Colombia hacia el sur, sino que los caminantes están retornando a nuestro país desde la frontera por las difíciles situaciones económicas que están pasando tanto el Ecuador como Chile y Bolivia. Regiones como Abrauca se verían beneficiadas con la ley de fronteras, tal como lo manifiesta uno de los representantes de esta zona del país. Van a haber unos grandes beneficios para nuestra región, por ejemplo, que se materialice el aumento en el combustible. En el pasado, con el tema venezolano e incluso de reconocerlo con el contrabando, no teníamos esa dificultad en el combustible. Hoy, con esta ley de fronteras, pues se nos irá a haber beneficiado para que se aumente, se incremente el cupo de los galones para nuestro departamento como el Arauca. El presidente de la Cámara de Representantes espera que el proyecto avance con el empalme de la nueva ministra de Relaciones Exteriores. Para informarle a todos los colombianos, especialmente a todas estas personas de las zonas fronterizas de nuestro país, que sigue avanzando el proyecto de ley de frontera muy bien. Sabemos que hemos tenido una serie de inconvenientes por estos cambios que han surgido. Recuerde que el canciller Holmes salió y llegó la nueva canciller, la doctora Claudia Blunt. Esperamos en la siguiente semana tener el mejor contacto con ella, la mejor disposición que la tenga ella, así como lo ha tenido el Congreso de la República, y seguir avanzando para que, si no es en los próximos días, en el mes de marzo, cuando reiniciemos la legislatura, este proyecto le demos el primer debate en esta corporación y así pase al Senado de la República. Esta iniciativa, que arrancará su discusión en el primer semestre del 2020, contempla la posibilidad de emisión de estampillas pro desarrollo fronterizo, régimen especial aduanero, creación de fondos binacionales y multinacionales, así como proyectos de integración fronteriza.